Ok, vuelvo a explicar para quienes dicen que se le fue el internet y no pudo realizar la actividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos aquí, tenemos que hacer nuestro dibujo, en este caso de la moneda. Sí, ya terminé. Ya, muy bien. Y escribo la palabra moneda. Asimismo, hago un dibujo de un diente y escribo la palabra. Ahora, asimismo hago un dibujo y luego escribo la palabra duende. Es lo único que les he pedido que tenemos que hacer, ¿sí? No podemos demorar mucho porque aquí ya están terminando la mayoría. Yo le espero, pero no demore, ¿sí? No necesita pintarlo porque yo... Ya, perfecto. Creo que es Charlotte la que se le fue el internet, creo. Ok, espero unos minutos para poder explicar la plaza. Sí, ya terminé. Excelente, muy bien, gracias. Sí, ya terminé. Ya llegó, ¿eh, Emily? Perfecto. Sí, ya terminé. Ok, muy bien, muy bien. A ver. Excelente. Esperemos unos minutos que alguien necesita, en este caso, escribir. También. No alcanzó a escribir antes. ¿Ya? Hasta eso, vaya pintándole, vaya poniéndole ahí bonito. Esperar unos minutitos a la compañera que me pidió tiempo, ¿sí? Chicos, ¿qué les parece si ustedes me dicen, ¿bailamos hoy para terminar nuestra clase? No, no, no quieren. Sí, sí, sí. Pero si vamos a bailar, yo me voy a bailar. No se preocupe, usted solamente puede estar sentado y ahí puede disfrutar también, no hay problema. Ya, voy a preparar mientras espera la compañera, mientras espera la compañera. Sí, ya terminé. Sí, yo tengo una perra. Ya, perfecto. Ya, voy a esperar para poder explicar lo que tienen que hacer después de esta clase conmigo para que ya vayan haciendo. Y ahí bailamos, ¿ya? Ya terminé. Ya terminó. No, creo que ya ahora sí. Muy bien, Dania. Perfecto, muy bien, Dania. Exacto, ya me enseñó los tres. Perfecto. Listo, me parece que ya estamos todos listos, ¿verdad? Mila, cuéntame. No, todavía no. Ya, ok, espero un ratito más. A ver, José Luis, ¿qué tienes ahí? Enséñame. Bañando. Más cerca, amigo, más cerca. No lo aprecio. Ahí, ahí lo aprecié. Perfecto, gracias. 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 El micrófono. Yo tengo la palanca. Listo. Se escucha muy fuerte, ¿verdad? Sí, estoy notando que los micrófonos estén en silencio. Vemos en silencio para poder solamente escuchar a una persona. Muy bien, Evan, muy bien, Evan, excelente. Gracias, muy bien, muy bien. Luis, ya estamos, ¿verdad? Sí, ya estoy así. Excelente, así me gusta, bien. Sí, como estoy aquí de colorado. Aprender. A ver, Walter, eso. Muy bien, Walter, ¿tienes los nombres, verdad? Sí, Liz. Ya, Liz. Ok, voy a explicar la última parte, que es la tarea. Solamente es lo siguiente. Escuchen. Sí, ya terminé. Está muy bien. Pueden, van a buscar, van a buscar. Díganme. Miren, yo le voy a, le estoy mostrando, le estoy mostrando un dibujo, un dibujo, una. En este caso, todos estos dibujos se llaman anuncios, ¿sí? ¿Sí? Es donde él está informando con respecto al cuidado de su sonrisa, de su sonrisa, de que no tenga caries. Entonces, la actividad va a ser la siguiente. Yo sí tengo caries. Escúcheme. Sí, yo sí tengo caries. Bueno, hay que cuidarlo para que no le pase nada y no le tengan que, para que más bien tenga que ir donde el doctor. Eso es lo que podemos hacer. A ver, me escucha. Buscar un anuncio que nos informe de la higiene vocal. Yo no tengo caries. Bueno, muy bien. Luego, lo pegamos en el portafolio que vendría a ser en su cuaderno o en la carpeta. Y luego me lo va a enviar por medio de la asignatura de lengua y literatura que es la clase de hoy. ¿Sí? Eso es lo que voy a pedirle. ¿Sí? Y no se olvide que tiene que ponerle el membrete. El anuncio que usted me va a conseguir, el anuncio con respecto al higiene bucal, lo va a conseguir, lo va a, perdón, primero va el membrete, la fecha, el nombre y el apellido del alumno o la luma, la asignatura y en este caso la orden. Escuchen, esto lo puede hacer, esta parte de aquí puede ser con la ayuda de su mamita. Sí, la fecha le puede escribir, la mamá le puede escribir la palabra fecha y usted tiene que escribir lo demás. La mamá le va a poner la palabra nombre y apellido y usted tiene que escribir. Lo importante es que vayamos poco a poco, vayamos utilizando más nuestras manos, ¿sí? Por eso necesito que vaya el membrete y luego vaya esta, esta actividad. Solamente es de buscar. ¿Sí? Dígame, Jerónimo. ¡Ya está bien! Ya, muy bien. Está... Sí, sí. Ya le voy a tomar la foto, ¿sí? Con todo para que usted también... Toma la foto. Sí, yo le voy a tomar la foto, pero después tiene que también... Ahora sí, yo te voy a hacer la verdad. Mira, Erno. Sí. Sí, yo te voy a hacer la verdad. Listo, está tomada la foto y está enviada. Ok, para terminar nosotros vamos a bailar. ¿Estamos? ¿Estamos? Vamos a bailar para poder... Dígame, Odette, dígame. Dígame. Vamos a ver la tarea. Vamos a ver la tarea. Sí, es que la va a hacer la tarea. Mi amor, mi amor, no escucho Odette. Odette me quiere decir algo y no la puedo escuchar bien. Desde nada, ella me quiere decir algo, mamita. Espérate un momentito, déjame silenciar a todas las personas, ¿ya? Ya, ahora sí. Ahora sí, Odette, solamente usted, ¿sí? No le abran el micrófono, por favor. A ver, ahora sí, ábrale usted. Dígame. Odette. ¿Qué pasó el internet? ¿Qué pasó el internet? No le abran el micrófono, necesito escuchar Odette. A ver, Odette, ahora sí, otra vez, amiga. Ahora sí, diga. ¿Hasta qué hora pueden enviar la tarea? ¿Hasta qué hora pueden enviar la tarea? Me estás preguntando. Puede ser hasta el día de mañana. Siempre les voy a dejar que hoy día envío una tarea y puede enviarlo hasta el día de mañana. Siempre, siempre. ¿Sí? Y ahora sí, gracias. Gracias, mi amor. Ok, listo. Entonces, ¿está bien la actividad? Cuénteme, y ahora sí, está todo para poder bailar. Ya, Dasha, está lista. Ya, muy bien, José Luis, perfecto. Muy bien, José Luis, ya está listo también. Neymar, listo, ya vamos a bailar. Sí, no estoy listo. ¿No estás listo? No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te falta arreglar? Ya, te espero un momento, ya. Sí, las maracas. ¿Las maracas las tienes? Ya, estoy listo, mí. Ya, úsalas, úsalas, anda a ver la Dasha. Listo, Sofía, también. Ya está lista, Sofía, ya. Tiene su pista de baile, Sofía. ¿Mande? También se me ponieron. Oh, pero no importa, podemos usar nuestras manos, no importa. Bueno, como les prometí, que íbamos a bailar, ¿verdad? Entonces, ya, listo, muy bien, Dasha, excelente. Listo, chicos, vamos a bailar. Y con esto nos despedimos, ¿sí? Ya les voy a poner la música. Listo, vamos. Listo, vamos. Vamos, la maraca. Salero, azucarera, y borrón. Soy estrella, taza, pepera, y a la cucharada, y comprando con un plato grande, y un chiquito tenedor. Salero, azucarera, y lo vamos de pecho. Chupú. La maraca, chico, la maraca. La maraca, chico, la maraca. Soy una taza, de la cuchera, una cuchara, y un cucharón. Un plato hondo, un plato llano, un mochillito, y un tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora, y un abrigo. Muy bien, la maraca, y un maní para allá. Vamos, la maraca, y un salero, con un plato hondo, un plato llano, y un chiquito, y un tenedor. Salero, y su cadera, y la batidora, y con un pecho. ¡Vamos, la maraca, y la maraca, y la maraca. ¡Vamos, la maraca! ¡Vamos, la maraca! Un plato hondo, un plato llano, un chiquito, un chiquito, un tenedor. Soy un salero, azucarera, una batidora, y un olio espresso. Soy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un chiquito, Muy bien, chicos. Excelente bailarines. Qué lindo que les haya gustado, mis chicos. Bueno, deseando que tengan un bonito día, que realicen las actividades, que se cuiden mucho, que ellos lo vengan. Y sobre todo, cuiden a sus papitos. ¡Chao, chicos! ¡Chao! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta Chau, Dios nos bendiga. Chau chicos, chau.